No pensaba decir No pensaba decir que te quiero Ni tampoco decir que te amaba Mucho menos gritar que te extraño No pensaba decirte nada No pensaba decir Que no estoy muriendo por ti Que mis noches son sueños de espantos Y mis días son solos y amargos Es inútil borrarte no puedo Imposible olvidar que te amo Eres la culpable de mi soledad Quien ha destrozado mi corazón La mujer que roba mi tranquilidad La que se ha llevado todito mi amor Fiste la razón de todo mi existir Eras el alivio de este cruel dolor Con solo mirarme me hacías feliz Eras en mi vida todo lo mejor Tú te robaste mi alegría Sin ti no quiero vivir la vida No pensaba decirte nada No pensaba decir que me estoy muriendo por ti Que mis noches son sueños de espantos Y mis noches son sueños de espantos Y mis días son solos y amargos Es inútil borrarte no puedo Imposible olvidar que te amo Eres la culpable de mi soledad Quien ha destrozado mi corazón La mujer que roba mi tranquilidad La que se ha llevado todito mi amor Tuviste la razón de todo mi existir Eras el alivio de este cruel dolor Con solo mirarme me hacías feliz Eras en mi vida todo lo mejor Tu te robaste mi alegría Sin ti no quiero vivir la vida 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 Hoy te vi por la mañana Me hiciste sentir muy triste Porque lejos se te nota Que eres feliz con su amor Quiero gritar Que te extraño Que vuelva en esos momentos Cuando tus mejores años Me brindabas con tu amor Olvidarte un poco Por olvidar tu nombre Pero en mi memoria En mi sueño siempre estás Olvidar tu rostro Con botellas de tequila Porque tristemente Sé que ya no volverás Olvidarte un poco Por olvidar tu nombre Pero en mi memoria En mi sueño siempre estás Olvidar tu rostro Con botellas de tequila Porque tristemente Sé que ya no volverás El piano suena Hoy te vi por la mañana Me hiciste sentir muy triste Porque lejos se te nota Que eres feliz con su amor Quiero gritar Que te extraño Que vuelva en esos momentos Cuando tus mejores años Me brindabas con tu amor Olvidarte un poco Por olvidar tu nombre Pero en mi memoria En mi sueño siempre estás Olvidar tu rostro Con botellas de tequila Porque tristemente Sé que ya no volverás Olvidarte un poco Por olvidar tu nombre Pero en mi memoria En mi sueño siempre estás Olvidar tu rostro Con botellas de tequila Porque tristemente Sé que ya no volverás Sabor Sabor, sabor, sabor Olvidarte un poco Por olvidar tu nombre Pero en mi memoria En mi sueño siempre estás Olvidar tu rostro Con botellas de tequila Porque tristemente Porque tristemente Sé que ya no volverás Con botellas de tequila En mi sueño siempre estás En mi sueño siempre estás En mi sueño siempre estás Lo que hoy miran tus ojos no es la realidad de amor Es una escena de odio, veneno en tu corazón Amor no me rechaces, no te vayas por favor No me dejes aquí triste, no me des este dolor Y aquí estoy esperando, que tu vuelvas vida mía De tu lado tu rechazo, da vida a mi fantasía Volvamos nuevamente, dame la oportunidad Amor me lo merezco, porque te quiero en verdad Amor perdón mi amor, yo no puedo estar sin ti Esa no era mi intención, yo sin ti no se vivir Amor perdón mi amor, no puedo seguir así Él se entiende que estás lejos de saber que te perdí Y aquí estoy esperando, que tu vuelvas vida mía Deja a un lado tu rechazo, da vida a mi fantasía Volvamos nuevamente, dame la oportunidad Amor me lo merezco, porque te quiero en verdad Amor perdón mi amor, ya no puedo estar sin ti Esa no era mi intención, yo sin ti no se vivir Amor perdón mi amor, no puedo seguir así De sentirte que estás lejos, de saber que te perdí Pensé que te iba a olvidar, que todo iba a estar bien Y no recordarte más, ser el mismo de ayer Creí que todo era mental, algo sencillo de resolver Que no eras tan especial, solo una más que se fue Pensé que todo iría bien, que no iba a sufrir Sin ti se vuelve lento el tiempo, no sabes como me estoy sintiendo Siento que me muero amor, que hasta me cuesta respirar No sé cómo le estás haciendo Amor Sin ti ya no puedo más Dime qué es lo que pasó ¿Por qué fuiste tan cruel? Necesito una explicación Te fuiste y solo me quedé Dime cómo hiciste tú, cómo arrancarte de mí ¿Cómo es que tienes ese corazón? Yo sé que ya te perdí Pensé que todo iría bien, que no iba a sufrir Sin ti se vuelve lento el tiempo Sin ti se vuelve lento el tiempo Sin ti se vuelve lento el tiempo No sabes como me estoy sintiendo Siento que me muero amor Y hasta me cuesta respirar Y hasta me cuesta respirar Sin ti se vuelve lento el tiempo Sin ti ya no puedo más Unas guitarras Unas guitarras Ahora que no estás aquí Ahora que no estás aquí Y aquí estoy papá Otra vez sin ti Y al cielo le grito y le pido por favor Que regreses a mí Que regreses a mí Recarre indignado Recarre indignado Lo menos de eso Hombre錯 Pod Por lo menos de mí Lo menos filme tre Unas piñetas, todas tus plantas, te extrañan tus hijos, te extraña tu casada. Estuviste a mi lado, nunca me diste la espalda, cuando fue necesario, tú siempre diste la cara. ¿Quién me cuidará, papá? Ahora que no estás aquí, ¿a quién le contaré de mis problemas? Si sé que ya te perdí, y aquí estoy papá, soñándote tanto, ya no puedo más, estoy acabado. Y aquí estoy papá, otra vez sin ti, y al cielo le grito y le pido por favor, que regreses a mí. Y al cielo le grito y le pido por favor, que regreses a mí. Y al cielo le grito y le pido por favor, que regreses a mí. No hubo suerte en mi vida, jamás llegó a mí el amor, nadie le abrió las puertas a mi frágil corazón. En la vida mil fracasos, aventuras del amor, fui por ellas despreciado, todas dijeron que no. Yo partiéndome en pedazos y tratando de alcanzar, un poquito de cariño que nadie me quiso dar. Soy despreciado por todas, soy despreciado por todas, olvidado del amor, siempre con penas derrotas, en batallas de dolor. Yo buscando un confidente, alguien mis penas contar, sin embargo los fracasos en mi vida siempre están. Y en mi soledad. Música 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 Te olvidaste de mí, me dijeron. Te olvidaste de mí, ya ni modo, si ahora tienes amor que te quiera, pues que seas muy feliz, no hay enojo. Yo te di lo que tanto querías, te cumplí toditos tus antojos, te enseñé a disfrutar de la vida, me enseñaste a desconfiar de todos. Música Si te olvidaste de aquellos momentos, así como de mí te has olvidado, solo espera que pasen los años, tu belleza se está devaluando. Música Cuando sientas los brazos caídos, y que todo se te vino abajo, bañarás un cariño sincero, buscarás el alivio en mis brazos. Música Música Te olvidaste de mí, ya lo he visto, y no pienses que voy a extrañarte, y bendigo a quien está contigo, no dejaste ni uno pa' compadre. Música Si te olvidaste de aquellos momentos, así como de mí te has olvidado, solo espera que pasen los años, tu belleza se está devaluando. Música Cuando sientas los brazos caídos, y que todo se te vino abajo, bañarás un cariño sincero, buscarás el alivio en mis brazos. Música Y de la música en el Grupo Saz, homenaje en la Cúspide. Música Recordando los éxitos del Titán, Víctor Hugo Ruiz, y Grupo Saz. Música Música Yo te compro el trajecito pa' que vayas a bailar, yo te compro el trajecito pa' que vayas a bailar, vamos pronto mi amorcito pa' la cumbia va a pesar, vamos pronto mi amorcito pa' la cumbia va a pesar. Yo me voy a parrandear, con mi camisa rayan, a marcar bien el compás, con mi camisa rayan. Me gusta bailar, con mi camisa rayan, una rodilla pa' atrás, con mi camisa rayan. Yo me voy a pachanguiar, con mi camisa rayan, a marcar bien el compás, con mi camisa rayan. Música Música Y otra, y otra, y otra. Música 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 No lo buscas, el palito se va a enamorar Y otro réxito, ¡zas! ¡La cúspide! Tú tienes un gran lunar, parece muy raro ¡Ay! Porque se te ve muy raro cuando sales a partir Te lo vi, te lo vi, coloradito como un ají Te lo vi, te lo vi, coloradito como un ají Te lo vi, te lo vi, coloradito como un ají Te lo vi, te lo vi, coloradito como un ají Decirle al joven que te sacó, que no te mire por ese lado Y que tú bailes con más cuidado, porque el vestido se te rompió Te lo vi, te lo vi, coloradito como un ají Te lo vi, te lo vi, coloradito como un ají Te lo vi, te lo vi, coloradito como un ají Te lo vi, te lo vi, coloradito como un ají Y de la música de este canal enviamos De los The Hometown Boys, El Pintor Música Yo soy un pintor, cada que yo pinto Pinto unos ojitos que me hacen llorar Música Yo me siento triste por esa mujer Que desde muy chico la empecé a querer Y esperaba a un joven que yo amaba tanto Y la muy ingrata ni se despidió Música Se me fue muy negro, no sé dónde está Si Diosito quiere un día volverá Música Que bonito es su modo de andar Música Cada que yo pinto, pinto tus ojitos Que son luceritos de la oscuridad Música 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 Y esperaba a una joven que yo amaba tanto Y la muy ingrata ni se despidió Música Se me fue muy lejos, no sé dónde está Si Diosito quiere un día volverá Música Que bonito es su modo de andar Que bonito es su modo de andar Música Cada que yo pinto, pinto tus ojitos Y esos luceritos de la oscuridad Música Con la CUSPID Con la CUSPID Oh You got it Música De la CUSPID Música Música Cada atardecer salgo a caminar Pero tú no estás Y me tiembla tanto la voz Al decir tu nombre mujer Y me da fastidio el pensar Que tú estás con él Música Al amanecer en la habitación donde tú no estás Sientes soledad en mi piel Y mis manos palpan tu ayer Tú a Dios despidas con flor A mi corazón Tengo tantas cosas que olvidé decirte un día Ya no puedo más, ya no puedo más Seguir sufriendo esta agonía Tengo tantas cosas que olvidé decirte un día No quiero pensar, no quiero pensar Que ya no estás y fuiste mía Tengo tantas cosas que olvidé decirte un día Ya no puedo más, ya no puedo más Seguir sufriendo esta agonía Tengo tantas cosas que olvidé decirte un día No quiero pensar, no quiero pensar Que ya no estás y fuiste mía Otra La música La música Pau, 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 pau Se agüita Hay un nuevo ritmo Rimo tropical La gente lo siente Lo siente al bailar Se baila muy fácil Y muy peculiar Moviendo caderas Todos a gozar Cumbia, cumbia, cumbia Ritmo sencillito Ritmo fácil Fácil pa' tocarlo Pa' bailarlo En lo nuevo, nuevo De la cumbia Cumbia de mi tierra Para ustedes Ritmo sencillito Ritmo fácil Fácil pa' tocarlo Pa' bailarlo En lo nuevo, nuevo De la cumbia Cumbia de mi tierra Para ustedes Ritmo sencillito Ritmo sencillito Ritmo fácil Pa' bailarlo En lo nuevo, nuevo De la cumbia Cumbia de mi tierra Para ustedes Mándale, Matías Mándale, Matías Tu canción preferida Mándale, Matías Mándale, Matías Mándale, Matías Cumbia 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 No, 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 no No, 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 no ¡Tómala, que tómala, que tómala, que tómala! Cumbia Porque ya no pienses más, déjate de preocupar Porque ya la negre es ser, la cumbia se fue a bailar Porque ya la negre es ser, la cumbia se fue a bailar Vuelve ayer a mirar, que juntos fuimos a gozar Merengue con que danzor, y alguno que otro son Merengue con que danzor, y alguno que otro son Ahí vienen las neneces, la gente las quiere ver Ahí vienen las neneces, la gente las quiere ver Todita se contorea, la miro y me embeleza Me llena por ser el dueño de tan hermosa belleza Me llena por ser el dueño de tan hermosa belleza ¡Y sigue la cumbia! Ricardo Benavides y familia, saludos compadre ¡Dale papía! Y esa es la cumbia del cometa Báilala, que sabrosita está Cumbia que cura la tristeza Gózala, que sabrosita está Y esa es la cumbia del cometa Báilala, que sabrosita está Cumbia que cura la tristeza Gózala, que sabrosita está Oye, la cumbia del cometa Y todos bailando en su casita GPI en la carnita piteco Oye O que fue y que vino Aquí les traigo esa cumbia caliente Para que todos la gocen bailan Aquí les traigo esa cumbia caliente Para que todos la gocen bailan ¡Báilale! Como la quieras bailar Pero báilala Como la quieras bailar Como la quieras bailar Pero báilala Como la quieras bailar Un bía caliente para amanecer Para amanecer bailando de calao Un bía caliente para amanecer Para amanecer bailando patriciao Un bía caliente para amanecer Para amanecer bailando de calao Un bía caliente para amanecer Y para amanecer bailando con la cúspida en casita Y a ti sale la parrilla Que no se apague el carbón Mamá Toti, báilale Mira como no se se figura, como mueve las cadenas al bailar Esa nena es Catalina en la locura, cuando baila tiene fuerza de huracán Se le nota, se le nota que ella goza, y este ritmo no me impruta En la negra ya se puso mi cachonda, y no para de bailar y de bailar Las cadenas Pura sabrosura y puro vacilón, y con Catalina en la escalera en el corazón Pura sabrosura y puro vacilón, hay compadre mire nada más que el figurón Pura sabrosura y puro vacilón, viñosa morena y yo me siento sabrosón Pura sabrosura y puro vacilón, y con Catalina pa' gozar del bachaco Y que buen sabor, vaya 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 Pura sabrosura y puro vacilón, y con Catalina pa' gozar del bachaco Familia Elizondo Andale Piteco Y el staff de la cúspide, el tremendo Roger Nemo Guillo ¡Illuño! ¡Illuño! Con este brinquito, con este brinquito podrás bailar Dos o tres pasitos, dos o tres pasitos para gozar Con este brinquito, con este brinquito podrás bailar Dos o tres pasitos, dos o tres pasitos para gozar ¡Conqueteando! ¡Ahí fue el lechito! ¡Y un saludo para todo el Valle de Texas! ¡Eso es la Cusi de Oiga! Desde Cabo Lareo, Tamaulipas, México ¡Copinas! ¡Al frente! Un pasito aquí, un pasito allá Siempre va moviéndote en tu camina Un pasito aquí, otro más allá Y no para nunca tú de coquetear Cierras un lojito para expresionar el pelo en la cara Te dejas caer Mira qué manera de querer hallar Un amor que en serio te llegue a querer Un pasito aquí, un pasito allá Siempre va moviéndote en tu camino Un pasito aquí, otro más allá Y no para nunca tú de coquetear Coqueteando ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Viu, viu! ¡Gracias! 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 Y si es la música sigue en la acustidad Yo quiero conocer La de vestido rojo La de vestido negro Y la de vestido azul Yo quiero conocer La de vestido rojo La de vestido negro Y la de vestido azul Ay, qué bonito es La cica de Don Simón Ay, qué bonito es La cica de Don Simón ¿Cómo la bailas tú, Candita? ¿Cómo la bailas tú, Candita? ¿Cómo la bailas tú, Candita? ¿Cómo la bailas tú, así se baila? ¿Cómo la bailas tú, Candita? ¿Cómo la bailas tú, así se baila? Me gusta verte bailar en mi cumbia Porque eres toda una cumbiambera Y cómo mueves bien la cintura Y vas el ritmo con tus caderas ¿Cómo la bailas tú, Candita? ¿Cómo la bailas tú, así se baila? ¿Cómo la bailas tú, Candita? ¿Cómo la bailas tú, así se baila? Y todos moviendo el botecito en su casa Esto es un botezón ¿Cómo la bailas tú, Candita? ¿Cómo la bailas tú, así se baila? ¿Cómo la bailas tú, Candita? ¿Cómo la bailas tú, así se baila? Un botezón Y ahora para todas las desesperadas ¡Aquemobrano! ¡Dale, ganché! ¡Está muy jodido! ¡Oye! ¡Bien, bien, 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 bien! ¡Sí! ¡Vamos a sal! ¡Tú y yo, güey! ¡Por el campeonato, cabrón! ¡Mira, no puedo oír! ¡Ay, mía! La arena estaba de bote en bote La gente loca de la emoción En el rin luchaban los cuatro rudos Idolos de la afición Idolos de la afición La arena estaba de bote en bote La gente loca de la emoción En el rin luchaban los cuatro rudos Idolos de la afición El santo en cavernario El santo en cavernario ¡Tu demonio el bulldog! El santo en cavernario ¡Tu demonio el bulldog! Y la gente comenzaba a gritar Se sentía enardecida sin cesar ¡Métele la afición! 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 Se tomó el río ¡Firme! ¡Para todos los tesoritos! ¡Oye! ¡Vueltecita, vueltecita! ¡Vueltecita, vueltecita! ¡Suavecito, suavecito! Porque si no estás me muero ¡Suavecito, suavecito! ¡Suave, suave, suavecito! Quiero llegar a tu corazón ¡Suave, suave, suavecito! Para tener por siempre tu amor ¡Suave, suave, suavecito! Quiero llegar a tu corazón ¡Suave, suave, suavecito! Para tener por siempre tu amor ¡La cúspide! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Vueltecita, vueltecita! ¡En la cúspide! ¡La cúspide! ¡Haciendo dos plazas de gracia! ¡La cúspide! ¡Contigo! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!